Voy a ver de frente. ¿Te voy a volver? ¿Te voy a volver? ¿Te voy a volver? Sí. ¿Eso? ¿Qué? Tú le vas a ir a parar en el otro lado. Esto está muy listo. Esto es como casino royal, pero más piratas. Sí. Más piratas. Me ha puesto un millón. ¿No vas, Anita? Ay no. Ño. ¿Qué número es? 5. Desde aquí te brinco. No tienes, no tienes. Verde. Pero no cuenta porque no es para comer. Verde jugo. Ay perdón. A ver mamá. Ups, bueno. Ya. A ver. ¿Me puedo robar un plátano? Sí. 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 Pélame. 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 ¿Qué pasa? Ahorita la voy a rebosar. ¿Qué? Me quedó el pollo. Oye, Amar, ¿por qué tienes perros en el pecho? A ver, me lo fríe. No me resuelves. Venme. Ay, picha cara se me duele. Oh, y aquí hay algo mal. Ya se me duele. Ay, ya me duele mucho. Ay, ya me duele mucho. Ay, ya me duele mucho. A ver, ay. Espérame. Piedos de azul. Azul. Lanzita. Ay. Azul. No sé qué pasa. No, si tiene. No mames, es un pedo conmigo. ¡Aaah! Era para que comiera, por eso dije azul. No, no, no. Esa rosa que es el toco. Léate.